7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Muy buenos días para todos, les damos la bienvenida como siempre a todos nuestros lectores de Revista S En esta oportunidad yo estoy más que segura que más de uno se habrá sorprendido en las calles de Bogotá con el sonido de un grupo de jóvenes que generalmente alegran el espacio con su color y su sonido Por esa razón hoy queremos hablarles de Ainya, es una compañía artística la cual trabaja en la transformación social por medio del arte y en el día de hoy nos acompaña su director y fundador Homero Cortés Homero, muy buenos días y bienvenido Buenos días, muchas gracias Dale, gracias a ti Bueno, todos los lectores les queremos comentar que Homero realizó sus estudios universitarios en artes plásticas, interpretación teatral y música moderna en Barcelona También formó durante 7 años, estuvo, bueno, hizo parte de la compañía española La Banda El Zurdo la cual participó en varios festivales de música en Europa Bueno, y en varias partes del mundo Ya para el año 2013 regresa a Colombia y es cuando funda Ainya Bueno, y a su vez también participó en la agrupación colombiana Cimarron Si ustedes recuerdan, ellos fueron nominados a los Grammys del año 2005 Es una gran trayectoria, Homero ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues que es lo mejor de la vida Lo mejor de la vida es llegar a este lugar llamado Planeta y que hagas de tu vida algo que te permita conocerlo un poquito porque es muy grande es muy grande el mundo y tiene unos países y unas culturas bellísimas y donde más he aprendido es en mis viajes, en mis giras y lo he pasado fenomenal conociendo una pequeñita parte del planeta y es algo que como raza humana tendríamos que hacer poner de tarea, conocer otras culturas y entre más diferentes sean, mejor Así es, Iben, sobre Ainya, cuéntanos cómo es la historia, cómo nace el grupo Pues empecé con el proyecto a pensarlo y a redactarlo en el 2012 mientras aún vivía en Cataluña y nace por mi necesidad de generar otro espacio diferente al que tenía allí otros espacios donde yo pudiera aprender más seguir aprendiendo y así mismo también generar cambio en las personas venía pues viendo cómo el arte o la percusión generaba cambios en mí transformación y quería que eso lo vivieran más personas de diferentes edades y también era consciente que ya lo venía haciendo en Europa pero en Europa es distinto digamos que hay varios pendientes que aún están en Colombia ya están resueltos en ese tiempo en Europa entonces la transformación y el cambio en Europa en las personas de allí es distinto sí lo hay pero es diferente y yo buscaba un cambio más profundo, más rotundo y más y más no sé si llamarle más necesario o como más urgente y ese cambio urgente encuentro que países en vías de desarrollo como Colombia lo necesitan un espacio de simplemente inclusive de felicidad donde la gente la pase bien donde la gente esté contenta y ya pues a partir de ahí también se forjan espacios de transformación desde el arte y el tambor que es lo que vine a buscar ya hace casi ocho años aquí Sí, y yo sé que muchas personas tienen esa duda ¿qué quiere decir la palabra Ainja? Significa en Wajunaiki hacer, construir, fabricar Ah, ahí ven ya todas las personas ya podrán saber sí, porque sé que muchas personas hasta yo teníamos esa duda sí, ahorita casualmente tú me comentabas porque obviamente hay muchas manifestaciones de arte pero porque ustedes eligen la percusión Bueno, elijo la percusión porque fue lo que con lo que fui creciendo desde muy joven de hecho antes de irme del país aquí ya estaba haciendo percusión afrocolombiana ya estaba haciendo batería entonces para mí el tambor siempre fue un medio de expresión artística igualmente desde muy pequeño yo ya estaba haciendo teatro, cerámica, pintura ¿no? y lo que me generaba pegarle al tambor era diferente me gustaba todo lo que hacía en torno al arte pero veía que en mí la expresión de darle a un tambor generaba otras cosas generaba y eso lo fui entendiendo y viviendo desde muy pequeño desde los 13 años ¿no? entonces veía que eso generaba otras cosas cuando estaba pintando al final pintaba y veía que era mi mundo ¿no? estaba yo y mi pintura ¿no? entonces como que el hecho de compartir desde la pintura no tejes no salimos 150 a pintar a la calle mientras vamos avanzando por una calle ¿no? y todo el mundo queda así como maravillado de como veas 150 pintando no entonces más bien me he dado cuenta que eso que sí, muy bonito pintar pero cuando tocaba se pintaba este se pintaba esta éramos 5 éramos 7 tocando y había una sinergia y una energía muy diferente al hecho de pintar que también me gusta mucho y me gustaba ¿no? a lo que voy es eso que la atracción por el tambor y lo que conllevaba tocarlo era mucho más grande que cualquier cosa y por eso elegí la percusión en mi vida dale nosotros ya llevamos aproximadamente más de un mes en paro aquí en la ciudad de Bogotá bueno obviamente también en Colombia y hemos notado que ustedes han hecho presencia ¿ustedes por qué apoyan este tipo de manifestaciones? ¿o por qué apoyarlas también? pues porque la situación es tensionante y y pues en un funeral cuando hay alguna orquesta algún grupo de música pues lo hace más ameno ¿no? y y viene a ser viene a ser lo mismo en este en esta especie de de reivindicación funeral una cosa ahí como medio ambigua porque son momentos también dependiendo de cuáles pueden ser muy dolorosos tristes con noticias de compañeros que caen en batalla que los asesinan entonces en esos espacios donde también se se reclama se se expone que es lo que se piensa y se quiere y se desea o no se se debe tener por respeto a la vida y la dignidad humana pues los tambores que estén sonando hace el ambiente no tan tenso no tan tenso lo convierte en un espacio con la misma reivindicación o o el o el mismo mensaje pero de una forma distinta inclusive hasta más conectados entonces por eso decido salir y asimismo la gente que forma parte de los diferentes proyectos de formación de India pues les gusta la idea la apoyan y salen y realmente causa un impacto social muy grande lo hemos notado y ya digamos con todo lo que lo que llega a pasar en las calles como director cuál cree que ha sido la acogida por parte de los ciudadanos con este tipo de resistencia no la gente me encanta la gente queda muy agradecida y todo el tiempo nos están agradeciendo nuestras redes estallaron de mensajes de sí de felicitaciones de agradecimientos sobre todo no de sentir que que India pues tiene un gran poder de convocatoria de energía de fuerza de alegría y que estemos también ahí de forma artística porque también todos los aingeros y las aingeras podemos ir a la marcha de hecho también lo hacemos no vamos pero si no estamos es sin a India entonces sí es nos encanta nos encanta a todo el mundo nos encanta estar a la gente a nosotros sí digamos para las personas que estén interesadas en hacer parte del grupo de ustedes hay algún límite de edad para que para que nos amplíes y nos comentes que podrían hacer las personas que estén interesadas en hacer parte de su grupo sí para formar parte de la compañía de la corporación India se puede hacer en Ciudad de México Bogotá y próximamente Barcelona y solo se necesita tener mínimo 5 años y no puedes pasar de 100 años si tienes 101 ya no puedes ya se te pasó la vida puedes dar espacio a otras personas un poco más jóvenes y ya actualmente nuestra mensualidad la membresía cuesta 59 mil pesos en Colombia y hacemos cada dos meses inscripciones la gente hace la inscripción por WhatsApp por los números de WhatsApp de nuestras redes o igual nosotros en nuestras historias publicaciones damos la información ahora en julio hay inscripciones para iniciar en agosto y cada dos meses ingresa gente ¿y las personas a dónde se podrían dirigir o se pueden acercar mediante sus redes sociales? ¿cómo sería ese proceso? sí, sí, sí solo redes sociales en nuestras redes en Instagram en Facebook incluso en YouTube en muchas de los textos explicativos de los vídeos de YouTube aparecen los números de contacto para pedir la información o para realizar la inscripción y iniciar en este caso en agosto en Bogotá y en Ciudad de México Perfecto y para finalizar Homero un saludo para todos los lectores de revista que en este momento nos están viendo bien, pues muchas gracias les envío un fuerte abrazo lejos del miedo y recordarles que 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 debemos tener siempre un propósito muy claro con nuestra vida y con nuestro día a día para para ser con fuerza para ser con con honestidad desde desde esta única oportunidad llamada vida entonces será un placer o tenerles acá en la corporación o vernos en las calles en algún momento bailando y saltando y siendo felices con los tamores de India Así será Homero muchísimas gracias a ti bueno nos veremos como dices tú próximamente en las calles y nada muchas gracias por ese espacio tan tan grande de alegría que nos brindan a todos los capitalinos un feliz día un feliz día gracias